En las tardes calurosas del verano malagueño, con el cuerpo descansado con dos horitas de sueño, de una siesta que se agarra en toda mi antalufía, se paseaba la gente esperando la salida por el parque o los roditos en las tardes de corrida. Alrededor de las sienes se abre la malagueña, y un río de afortunado por tener cuatro pesetas que costaban a corrida en los tendidos de sol, paseando por el parque comentaban con calor aquel lance del torero, de su miedo, su valor. Los menos afortunados, que sólo pudieron ver media moneda de oro que es todo lo que se ve desde aquel balcón que tiene Gibraltar o la caleta, buscaban por la coraza llegar a la malagueta. Mezclados con los demás, enfilaban hacia el parque comentando con orgullo los incidentes del lance. Todos venían de los toros, aunque la misma corrida, unos la vieron entera y otros medias y desde arriba. ¡El agua fresca! ¡Fresquita el agua! ¡Quién quiere beber! ¡El agua fresca! Esta voz que dominaba los comentarios taurinos, recuerda al aficionado que sólo llevaba vino el calor que había pasado. Aquel tendido de piedra que miraba el sol poniente, el humo de los cigarros, la apertura de la gente, el pañuelo en la cabeza con cuatro nudos en los lados, el bocadillo relleno de arenca o bacalao. Aquella voz le recuerda todo el calor y la sed que ha pasado en la corrida, y el hombre quiere beber. ¡Agua! ¡El del agua la acusaba! Lo localiza al instante y le presenta al botijo con el pitorro para adelante. Botijo de barro blanco. Un cabuchón de ganchillo lo protege por la boca de las moscas o vicinos. El hombre coge el botijo y con premura y destreza lo levanta entre sus manos, echando atrás la cabeza. Abre sentiendo la boca al tímulo del pitorro, brota el agua cristalina en un grueso y fresco sol. No desperdice una brota. ¡Qué grande de beber! Saber beber el botijo tiene su arte también. ¿Cuánto le debo, maestro? Vea que usted, vea que usted la voluntad. Y aquel hombre satisfecho porque acaba de apagar la sed que lo devoraba, puede darle hasta un real. Venía de la caleta, o playas de las farolas, o de las playas del palo, o el rincón de la pistola vía. Venía andando y descalzo, el calzón arremangado, camisa abierta con el pecho moreno y entrelevada, las manos, las manos en la cintura, apretándose el costado y clavándose en los codos, los dos cenachos colgados. El cenachero, maresco de raza pura, un hombre duro y bragado, en el ganarse la vida de la mar y del pescado. La cara, noble y morena, pidiéndole un afeitado, surcada de mil arrugas, de tantos hombres mirados. El cenachero, que amanece ya encorvado, porque hay que girar el copo para vender su pescado. Va recorriendo las calles con los cenachos colgados, pregonando con voz rota, con el magnate quemado, que los copos da por dientes de los palentadores lápidos, pregonando, pregonando la calle arriba llevados. Venía, si quieres ver gloria pura, asóbanme a la ventana. Recién salidos del copo, los traigo yo esta mañana. Chanquete vivos del pano, boqueroncitos de gloria, recién salidos del copo, del rincón de la victoria. Y se baja la mujer, y le discuten un rato, y el cenachero le jura, que no puede ser más barato. Mete mano en el cenacho cuando alguna conformado, y la saca boca arriba reduciente de pescado. Y sin balanza ni peso, que la mano, ya pesada, le derrama sobre el plato un cuarto bien despachado. Y sale al cenachero, tregonando su pescado, entregando sus tregones en tres heranías moradas, que asoman de los balcones del barrio que tregonan. Tregones, viejos tregones, que entregaron las callejas, los rindores de los barrios, las plazuelas de coletas, de una málaga perdida, de una málaga coqueta, que señaba la cara en armas de la cadera.